Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Visita nuestra página web www.fmradioluz.com Anunciando salvación hasta lo último de la Tierra Suscríbete a nuestros canales de YouTube, Evox, iTunes y Facebook Radio Luz a las Naciones La voz de salvación a tu corazón Bueno, ahora sí, yo creo que estamos en directo y está saliendo el sonido la verdad que hemos tenido problemas y ha habido ahí un mover y le damos gracias a Dios por poder estar con vosotros en directo en esta tarde como bien informamos por la cuña que esta mañana hemos podido compartir con vosotros y a través de los chat que esta tarde estaría con nosotros Loel Bruckner y ya está ahí al otro lado también sufriendo las consecuencias con nosotros, pero al mismo tiempo pues orando a Dios y sabiendo de que él tiene la última palabra y sabemos que hay una oposición también y es espiritual Loel. Muy buenas tardes Muy buenas a Dios, Rolfo En verdad hay algo siempre que sucede y estábamos hablando también ahí a micrófono cerrado mientras que estábamos intentando solucionar esto que hay algo importante que querías decir en esta tarde cuando estamos viendo lo que está pasando entonces sabemos que es de interés la Biblia nos dice que no menospreciemos las profecías, que no las tengamos en poco sino que realmente le demos la importancia que merecen y el valor que tienen en cuanto a lo que la Biblia nos enseña con respecto a esto y tú nos hablabas Loel estos días atrás de tu viaje a Estados Unidos de lo que estuviste compartiendo ahí y de ahí nació el poder estar con la audiencia esta tarde con la ayuda y por la gracia de Dios con todos ellos pues pudiendo compartir esto que estuviste hablando en Estados Unidos concretamente con las señales específicas antes del fin y bueno pues le damos las gracias a Dios por ello y nada hemos perdido un tiempo no queremos coger más así que Loel todo tuyo adelante Muy bien Rodolfo y bienvenido a todos los que están escuchando oramos un poco antes de el programa pidiendo a Dios que escucháramos del cielo esto es lo que sentí en mi corazón orar Señor hemos oído mucho de esta tierra oímos las noticias día con día queremos oír del cielo ya su iglesia quiere estar atento a lo que Dios nos tiene que decir Muy bien bueno Rodolfo ya dijo que había estado compartiendo algo un poco diferente creo creo lo vas a hallar un poco distinto a lo que de lo que normalmente se habla cuando se habla de los últimos tiempos no vamos a hablar de terremotos no vamos a hablar de guerras no vamos a hablar de hambrunas vamos a hablar de tres diferentes temas en estos días hoy vamos a empezar y vamos a estar hablando de algo que se dice en Apocalipsis 11 ahí vamos a estar primero voy a dar una pequeña introducción antes de eso y entonces vamos a entrar en ese estudio en Apocalipsis 11 en el siguiente programa probablemente hablaremos de el libro de Ezequiel específicamente Ezequiel 38 donde habla de una guerra una invasión de Israel y vamos a esta es profecía esta es profecía que que fue compartido por Ezequiel hace dos mil quinientos años atrás y vamos a hablar un poco de capítulo 37 y 38 perdón 37 que de que estamos quizás familiarizados porque es esta es la profecía de el valle de los huesos secos quizás se acuerda de esto vamos a hablar de esto en el segundo programa en el tercer programa quiero hablar lo que hablamos en el principio Rodolfo hace años ya yo no me acuerdo cuántos años cuando estuvimos hablando de las de los señales de los últimos tiempos ¿verdad? dimos ciento setenta creo ciento setenta o más programas de sobre los últimos tiempos y empezamos hablando de los rollos del mar muerto y esta bueno esta no es algo de la Biblia ¿verdad? precisamente pero es el descubrimiento arqueológico más importante de nuestros tiempos seguramente y vamos a ver que bueno yo he recibido más alumbramiento sobre estos rollos que nunca en estos días y espero que eso sea de gran ayuda para el radio oyente que seamos muy atentos a lo que Dios está haciendo en nuestros días quiero empezar este estudio en el primer capítulo de Apocalipsis en el primer capítulo de Apocalipsis y versículo tres hablando de el libro mismo Juan el apóstol da una bienaventuranza y y esto nos toca a nosotros en este momento tú que estás escuchando yo que estoy hablando esto nos toca la primera palabra bienaventurando quien el que lee y los que oyen las palabras de esta profetía lee oye verdad y y está hablando claro en en el tiempo de Juan él él escribió este libro manuscrito lo escribió vio con sus propios dedos y lo mandó lo que él había escrito a una iglesia yo no creo que hizo siete copias esto sería mucho lo mandó y ellos lo compartieron con las demás iglesias de Asia menor los siete mencionados en Asia menor entonces qué pasa cuando llega a una iglesia vamos a decir Éfeso llega a Éfeso y cuántas copias hay una copia no como hoy en día que cada quien abre su biblia o si tenemos la biblia en el teléfono encendemos el teléfono no no en aquel entonces había uno que tenía el rollo en la mano leyendo y los demás escuchando por eso está hablando de esta forma el que lee y los que oyen las palabras bueno pero bueno aquí estamos y espero que tú tienes tu biblia abierta espero que puedas hacerlo ahí quizás no está en las condiciones para abrirlo quizás estás ocupado en algo pero si es posible abrir tu biblia porque dice aquí bienaventurado el que lee y los que oyen hay una bienaventuranza para nosotros en este momento de parte de Dios por lo que vamos a estar compartiendo ahora bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta que profecía el libro de Apocalipsis es una profecía no es historia no son cosas que ya han acontecido hay algunos que creen así que el libro de Apocalipsis es un libro histórico no señor en ninguna forma porque es una profecía profecía habla de cosas futuras y quiero confirmar esto con un versículo en Juan capítulo 16 ahora vamos a volver a Apocalipsis pero un momento en Juan 16 versículo 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y mira esta última parte esto es lo que quiero que compartir en este momento os hará saber las cosas que habrán de venir que es eso profecía el Espíritu Santo vino a este mundo para hablar no de su propia cuenta sino hablar las escrituras las cosas que Cristo había enseñado recordarnos de estas palabras pero también él nos iba a hablar de las cosas que habrán de venir y la razón por qué estoy enfatizando esto es porque como dijo Pedro en los últimos tiempos habrá burladores burladores que dirán las cosas están como siempre han estado y yo los he oído los he oído los burladores y algunos son predicadores que burlan de las personas que estudian la profecía y que hablan de los últimos tiempos las personas que dicen que Jesús viene pronto burlan de ellos bueno Pedro lo profetizó pero el Espíritu Santo habla es el es nuestro maestro es el autor de las escrituras los que Juan por ejemplo que escribió los dos libros que de que hemos hablado ya él él es que es él es un hombre inspirado por el Espíritu Santo él escribe lo que el Espíritu Santo le revela el Espíritu Santo es el autor Juan es el escritor el Espíritu Santo es el que revela Juan es el que recibe la revelación el Espíritu Santo es el autor Juan es el secretario ves es el que escribe por ejemplo tú recibes una carta en el correo es de una firma una compañía te escribe tú lees la carta y abajo después de la firma de la persona que lo estás compartiendo esta carta vas verás que hay iniciales iniciales de una secretaria o un secretario no sé cuál ¿verdad? a ti poco te interese estas iniciales estas letras dos o tres letras te interese lo que dice el jefe ¿verdad? de la compañía la persona que te está compartiendo este mensaje no es la secretaria es el jefe de la compañía de igual manera Juan es el secretario y el escritor y el autor es el Espíritu Santo y nos está hablando de cosas que han de venir en esta carta que es una profecía habla de las cosas que han de venir el Espíritu de Dios es el Espíritu de la profecía él nos comparte la profecía debemos estar interesado en las cosas de los últimos tiempos bien en versículo 19 un momento dice Jesucristo está hablando aquí porque Juan tiene una revelación de Jesucristo y en versículo 19 dice Jesucristo escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas escribe esta es la palabra que me gusta escribir porque se escribe cosas se escribe para que personas las puedan leer y el Espíritu Santo sabía cuando estas palabras fueron dadas que nosotros en el siglo 21 íbamos estar leyéndolos y hablando de estas cosas escríbelas las cosas que has visto las has escrito y han llegado a nosotros porque es así porque a Dios le importa compartir el mismo mensaje que compartió con las siete iglesias con nosotros hoy en día es una palabra para nosotros igual cuando leemos corin corintios o romanos o colosenses la palabra es para esa iglesia pero es para todas las iglesias estas cartas fueron compartidas entre las iglesias y han sido escritos de modo que han llegado a la iglesia del siglo 21 bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía escribe escribe estas cosas y nosotros estamos aprovechando de estas cosas las palabras de esta profecía bien todo el libro en cada iglesia empezando con capítulo 1 lo que se presenta primeramente es quien es jesucristo la carta empiece sea el libro el rollo empiece con una revelación de jesucristo y eso es lo más importante del libro de apocalipsis es la revelación de jesucristo en todo caso es así nosotros fijándonos en jesús en todo caso el escritor de hebreos nos lo dijo fijando los ojos en jesús eso es lo que hay que hacer desde el principio del libro de apocalipsis cada quien fijándose en jesucristo luego antes de cada revelación antes de cada mensaje a cada iglesia las siete mensajes empiezan con que con otro otra revelación de jesucristo primeramente hace que la iglesia se fija en él y esta es la la parte más importante de cada mensaje a cada iglesia en capítulo dos y tres entonces llegamos a capítulo cuatro y estamos para entrar ya más en en la profecía de las cosas que han de venir pero lo primero que ve Juan es que se sube al cielo y que ve un trono un trono y hay una revelación allí del padre que está sentado sobre el trono y en el siguiente capítulo capítulo cinco de que se trata otra vez una revelación de jesucristo vía uno como un cordero inmolado entonces todo ese libro es una revelación de jesús y lo más importante del libro es la revelación de jesús pero ahora ya que di esta pequeña introducción quiero que vayamos a capítulo once capítulo once se trata de dos testigos y quiero que vean una cosa muy interesante donde empezaremos versículo tres daré a mis dos testigos que profetizan por mil doscientos sesenta días vestidos de felicio hay gente que dice no ese libro es muy complicado son cosas simbólicas y cada quien puede tener diferente interpretación y se espantan y ya atemorizado no entran bien no entran con confianza quiero que vean que hay cosas que no son tan complicadas para entender los dos testigos profetizan por mil doscientos sesenta días vamos a hablar de eso si si cambiáramos esta estos mil seiscientos veinte o como estamos mil doscientos sesenta días si lo cambiáramos en meses y recuerda que el mes del judío es de treinta días todos los meses judíos son de treinta días no explicaré todo el calendario solo que sepamos todos los meses de los judíos son de treinta días entonces si habla de mil doscientos sesenta días de cuántos meses está hablando de cuántos meses está hablando a ver el matemático cuarenta y dos meses de cuarenta y dos meses cuarenta y dos dice Rodolfo como dice en versículo dos por ejemplo como dice en versículo dos como termina la ciudad ellos oirán la ciudad santa cuánto cuarenta y dos meses el mismo periodo de tiempo uno en versículo tres expresado en días en capítulo dos expresado en meses bien ahora habla así en otras partes vamos a capítulo trece y versículo cinco también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses lo cambió en meses pero es el mismo periodo de tiempo fíjate ahora si lo cambiamos ahora en años cuántos años serían cuarenta y dos meses el matemático ahora se pone a trabajar y que dice dirá tres años y medio tres años y medio justo tres años y medio vamos a capítulo doce a ver si se habla un poco de años aquí capítulo doce y versículo catorce doce catorce y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo ahora un tiempo completo cuatro sazones es un año dos tiempos dos años cuánto tenemos ya tres ¿verdad? y medio año ¿cuántos años son? tres años y medio no es tan difícil ¿verdad? tres años y medio cuarenta y dos meses mil doscientos sesenta días estos capítulos tienen que ver con ese periodo de tiempo muy bien vamos a volver a ver qué pasa con estos testigos en capítulo once capítulo once otra vez y vamos a seguir leyendo que están profetizando cada día por mil doscientos sesenta días vestidos de celicia estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra ahora si tú vas a Zacarías capítulo cuatro verás casi las mismas cosas que está contando aquí Juan el profeta Zacarías habla de los dos olivos y habla de un candelero la única diferencia es que aquí hay dos candeleros y en el libro de Zacarías hay solamente un candelero ahora en este momento no no vamos a meternos en en estas cosas ni en en estos símbolos pero sigue diciendo de su ministerio de estos dos testigos si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir él de la misma manera estos tienen poder para cerrar el cielo de quien piensas tú cuando se habla de cerrar el cielo pues de elías no es así tres años y media aquí dice a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre de qué piensas tú cuando se habla de eso de Moisés claro y para herir la tierra con toda plaga que también Moisés estaba involucrado en esto cuántas veces quiero bueno cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos si quieres saber de la bestia lea capítulo 13 ahí te informarás quién es varios detalles sobre esta bestia el sube del abismo para hacer guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres ahora mucha atención sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad ahora tenemos que averiguar tenemos que descubrir qué ciudad está hablando aquí estoy intentando demostrar que no es tan difícil interpretar estas cosas qué ciudad está hablando van estar sus cadáveres en la gran ciudad que en sentido espiritual ahora no literal sino en sentido espiritual aquí nos dice que es sentido espiritual siempre tratamos de interpretar la biblia literalmente pero aquí dice que que es un sentido espiritual no quiere decir sodoma o egipto que se nombra aquí sino un sentido espiritual en sentido espiritual se llama sodoma y egipto bueno ahí estamos rascando la cabeza diciendo qué quiere decir con esto pero no hemos terminado al versículo que sigue diciendo donde también nuestro señor fue crucificado fue crucificado en egipto no señor fue crucificado en sodoma tampoco donde fue el señor crucificado en jerusalén cualquier niño de 12 años para arriba que ha estado en la escuela dominical sabe que cristo fue crucificado en jerusalén está hablando aquí de qué de jerusalén no cabe duda fácil de interpretar ¿verdad? ahora y sus cadáveres estarán bueno en la grande ciudad y versículo 11 9 mira esto y los de los pueblos tribus lenguas y naciones verán sus cadáveres están allí matados apenas han sido matados y por cuánto tiempo van a estar en las calles por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados versículo 10 y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado los moradores de la tierra entera está hablando de toda la tierra bien esta estos versículos que acabamos de leer especialmente nueve y diez confundieron los teólogos los que estudiaban la escatología estaban muy confusos cien años atrás o más al estudiar Apocalipsis once quedaron confundidos con esto que los cadáveres de estas tres personas están en las calles y todo el mundo viéndolos no es posible decían ellos tiene que ver un sentido espiritual en este versículo pero estoy hablando ahora a los cristianos modernos del siglo veintiuno te dificulta entender cómo los pueblos las naciones las tribus de la tierra pueden ver dos testigos los cadáveres de dos testigos matados estando en la plaza de la gran ciudad que es Jerusalén te dificulta a ti hermano mío entender que gente en todo el mundo pueda verles después de ser matado y estar así tirado en la calle te digo en nuestros días no hay ninguna dificultad hoy mismo bueno en estos días hemos estado viendo afganes ¿verdad? ¿qué hemos visto? cosas indirectas ¿verdad? personas cosas que están pasando al instante y nosotros aquí lejos en España y vosotros algunos de vosotros más lejos de España están viendo estas cosas en directo en el momento Rodolfo y yo estamos transmitiendo este mensaje en directo y nos están escuchando inmediatamente sin ninguna pausa casi ¿verdad? entonces nosotros podemos entender esta muy bien que los cadáveres están en las calles de Jerusalén y todo el mundo está observando ¿sabes qué? esto fue escrito para nosotros porque estamos en aquellos días cuando es posible por el satélite por la televisión ver instantáneamente cosas que están pasando en Israel en las calles de Jerusalén comprueba que esto no fue un mensaje para los de 100 años atrás no lo podían entender porque no sabían de tales cosas nosotros estamos acostumbrados pero esta palabra no nos dificulta podemos ver lo que pasa en Jerusalén en el momento que pasa ¿verdad? los de los pueblos tribus lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio desde que mueran hasta que son arrebatados al cielo aún dice después de tres días y medio once entró en ellos el espíritu vida enviado por dios y se levantaron sobre sus pies y que cayó gran temor sobre los que los vieron en toda la tierra ¿eh? esta es una señal estoy diciendo de que estamos nosotros ya en los días en que esto puede pasar no podría pasar así 100 años no podría pasar hasta 200 años atrás tenía que ser en los días en que se transmita imágenes de inmediato bueno no gracias a dios sencillamente podemos nosotros interpretar lo que teólogos de 100 años atrás mucho más espirituales quizás y informados que nosotros no pudieron entender nosotros lo podemos entender y estoy diciendo esta es una de las señales específicas de que estamos en aquellos días ahora esto no tiene que pasar mañana puede pasar en años ¿verdad? pero digo ya es posible que esto pasa y se cumple esta palabra por medio de la televisión de satélite ¿verdad? cuando se transmita inmediatamente las imágenes bueno amigos esta es la lección para hoy quiero que lo tomen en cuenta estudien los versículos que acabamos de leer y que sepa que estamos que podemos explicar algo ahora porque tiene que estar pasando en nuestros días yo no voy a predecir cuantos días ni años pero estamos en días en que pueda pasar esto y la gente de cien años atrás no ahora tenemos las posibilidades para ver a un cadáver en el otro lado del mundo inmediatamente después que muera bueno esto os ofrezco muy bien pues terminamos con la primera parte de las señales específicas antes del fin y bueno pues terminamos dándole gracias a dios también por este momento que hemos podido tener de poder escuchar su palabra y bueno pues emplazar el próximo programa para el próximo jueves a las cinco de la tarde dios mediante y bueno pues adelante lo es señor tenemos las gracias de igual de claro como tú hablaste por los profetas de tu primera venida de la primera venida de el mesías de forma tan literal diciéndole este en Belén en la ciudad de David iba a nacer iba a venir el mesías y hablaste de una virgen que concebirá hablabas aún de su ropa al ser crucificado que no lo iban a romper que no iban a romper ni un hueso de su cuerpo literalmente de igual manera nos está diciendo aquí literalmente que en aquel entonces cuando vienen estos dos profetas dos como diría siervos de Dios dos testigos que cuando son vencidos por la bestia y están tirados matados en las calles todo el mundo observará todo el mundo se gozará y también todo el mundo verá cuando ascienden al cielo estamos creemos que esto es literal señor que la gente va a poder verlo no es nada espiritual aquí no es nada de que tenemos que hallar algo místico esto va a pasar como lo estamos leyendo cuando hablamos de lo espiritual decía en sentido espiritual pero lo demás es literal y te damos gracias señor que estamos en estos días para observar tremendas cosas y vamos a ver más en el siguiente programa de lo que está pasando delante de nuestros ojos muchas gracias señor y gracias también a ti lo él por este tiempo y bueno pues queremos terminar el programa con el primer versículo que hemos empezado leyendo y es este está en apocalipsis capítulo 1 versículo 3 bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca muchas gracias lo él emplazamos este programa para la segunda parte para el jueves que viene si dios nos permite a partir de las 5 estaremos con todos otra vez con toda la gente que quiera pues participar este programa se queda también colgado en nuestra página web y bueno ahí podréis escucharlo también en youtube lo podéis escuchar a cualquier hora del día y nada pues deciros que muchas gracias a todos perdonarnos por lo que nos ha ocurrido al principio pero son cosas que se escapan de nuestro alcance pero bueno le damos gracias a dios por haber podido escuchar su palabra y nada que tengáis un resto del día especial que dios os bendiga y hasta mañana en luz de la mañana si dios nos permite poder estar con todos vosotros con la programación que tenemos preparada un fuerte abrazo muchas gracias y que dios os bendiga los tiempos de dios están cumpliendo las profecías declaran el día cerca está cordero de dios lávame de mi maldad justifícame jesús con tu sangre cúbreme espíritu de dios a tu obra en mí en tu poder bautízame hazme vivir y arder por él prepárame para ir al encuentro con mi dios en tu palabra santifica santifica me prepárame para ver tu rostro señor coronado como rey prepárame para ir al encuentro con mi dios en tu palabra santifica santifica me prepárame para ver tu rostro señor coronado coronado como rey coronado como rey coronado como rey coronado enter coronado cez